Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos, con esta sonrisa cuyo propósito es contagiar, contagiar situaciones positivas para nosotros, los habitantes de esta tierra querida, la República Argentina. Pero Jorge, ¿usted no sabe las cosas que nos están pasando? Sí, sí, sé lo que nos está pasando, especialmente en materia de salud con el coronavirus, sé lo que acontece en el mundo en esta materia, el rebrote de esta enfermedad en Europa, en el mundo, también sé el desmoronamiento que esta enfermedad y que esta pandemia produjo, nada menos que en la economía del mundo. Pero bueno, hay noticias positivas. ¿Cuáles, Jorge? China, por ejemplo, datos recientes, está comprando más soja que nunca. Y eso, bueno, eso es un mensaje re positivo, especialmente para todos nosotros los argentinos y para nuestro campo, querido. ¿Qué más? Se ha iniciado la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si digo esto, no tengo que explicar que se trata de la deuda, de todo eso. Esa problemática tiene un numerito, que sin leerlo, está aquí en la cabecita, son 57 mil millones de dólares. Pero claro, al iniciarse las negociaciones, esto produjo algo muy positivo en la Argentina, en los mercados, a punto tal que bajó el riesgo país, que no sé si es lo más importante. Subieron las bolsas. Pero bueno, esto seguramente va a terminar bien, como fue la deuda anterior con los privados, no tengo dudas, porque el Fondo Monetario Internacional ya ha anunciado que está dispuesto a una negociación. Bien, dicho esto, es necesario tener ejemplos por seguir, es decir, mostrarnos a los argentinos las posibilidades que tenemos para generar las divisas que el país requiere. Hay empresas productoras agropecuarias, como las que les voy a presentar hoy, una empresa modelo desde todo punto de vista, de los valores que tiene como familia, empresaria, y además por la manera en que se destacan tres jóvenes hermanos conductores de esta empresa que basan no solamente su ejemplo en la laboriosidad que ponen, en la pasión que tienen, sino en la inteligencia y en los estudios que los mismos llevan adelante para que sus conocimientos adquiridos, como lo van a ver en este reportaje, se pongan en práctica y hagan crecer aún más esa empresa que tiene muchos años. Y esto es lo que tenemos que ver todos los días, porque claro que estamos preocupados y deberíamos estarlo, tal vez mucho más, cuidándonos por el coronavirus que hace destrozos y que está creciendo lamentablemente muchísimo en el mundo con rebrotes y en la Argentina en particular con infectados miles todos los días y aumentan la cantidad de muertos. Por eso es necesario decir que tenemos que mantener la distancia prudencial, de tener el barredijo, de lavarnos las manos constantemente, es necesario, y tal vez lo sea porque, claro, hay un agotamiento universal sobre este acontecimiento tremendo de esta pandemia que a veces nos liberamos un poquito. Y cuando nos liberamos un poquito nos pasa como les pasa ahora, valga la redundancia del término, a los europeos. Rebrote tremendo que ha obligado incluso a Inglaterra a apelar el Estado inglés, fíjense ustedes, al ejército y a la policía para controlar que se cumplan con todas las medidas de seguridad de manera de no seguir propagando esta pandemia. Dicho esto, en la República Argentina, bueno, miren, en agosto aumentó el superávit comercial. ¿Esto es bueno o es malo? Por supuesto que es bueno. Incluso es muy alto y seguirá haciéndolo hasta fin de año, lo que hace suponer que el Estado no tendrá inconvenientes en recuperar 8.000 millones de dólares base, por lo menos, por este gran crecimiento del superávit comercial, y veremos si con ese dinero podemos ir paliando las problemáticas que el banco tiene central con nuestras reservas. De manera que estos son mensajes positivos. Claro, aumentó el superávit comercial porque tenemos menos importaciones. Bajó mucho el tema de las importaciones. Eso si es bueno o malo es para el análisis de los economistas. El análisis de los economistas de los últimos años no han sido acertados. Por lo tanto, dejemos que la industria, la empresa, el campo, sean los que nos van a facilitar con las exportaciones los dólares, ya que Argentina no tiene la maquinita de fabricar dólares, ¿qué necesitamos? Por eso digo, y espero que este mensaje, con mucha modestia lo digo en su totalidad, donde ha salido desde mi mente y de mi corazón y de mi necesidad de argentinidad transmisible, contagiable, porque eso es lo que entiendo modestamente necesitamos. Argentina está saliendo, Argentina va a salir, Argentina el año que viene va a crecer, va a empezar a crecer. El 2021 será mejor, el 2022 será mucho mejor. En la medida que, reitero, empresa, industria, comercio, educación, ciencia, tecnología y Estado, todos abrazados, salgamos con trabajo, con laboriosidad por supuesto, con inteligencia, con creatividad, con agudización del ingenio de las situaciones que hemos vivido y que estamos sufriendo. Para ello, entonces, les presento. Una empresa modelo. ¿Están solos? ¿Solamente esta empresa? No hay muchísimos que estamos presentando todas las semanas y que seguiremos presentando. que nos llaman y quieren anunciar que ellos también están haciendo un aporte al crecimiento y a las necesidades que hoy tiene nuestra patria. ¡Atención, país! Muchísimas gracias, jóvenes, por prestarse a este reportaje. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Vamos a comenzar contigo, Francisco, después con tus dos hermanos, vamos a ver después con Sofía, después con Joaquín. ¿Dónde naciste, Francisco? Nací en la localidad de Ucacha, en el centro sur de la provincia de Córdoba. Acá está toda mi familia y es donde está localizada la empresa. ¿Dónde hiciste tu escuela primaria, tu escuela elemental? Estudié acá en la escuela Bautista Alberdi, de la localidad de Ucacha. Después en el secundario, en el Libertador General San Martín, de la localidad de Ucacha. Después, en el 2004, me fui a estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad Católica de Córdoba. Y en el 2009, terminé recibiendo medio de Ingeniería Agronómica. ¿Cómo era ese chico, Francisco, en la escuela primaria, elemental y secundaria? ¿Eras tan estudioso como se fue demostrando a través de los años? Seguís estudiando, estás haciendo un posgrado en agronegocios. ¿Eras tan estudioso, eras un traga, como decían los chicos? No, no, no era para tanto, no era para tanto. Siempre estaba en el pelotón del medio, diríamos, pero siempre me gustó y me gustó la agronomía, me gustó la pasión por el campo. Entonces, cuando te gusta tanto lo que uno estudia, se hace más fácil. ¿Recordás a alguna maestra o maestro de la escuela primaria? Por si usted está viendo, se muere de emoción. Sí, sí, sí. Adriana, recuerdo, soy complicado con el tema de la memoria, pero sí me acuerdo desde toda y siempre recuerdo con todos los compañeros y amigos que tengo, obviamente, de la localidad que seguimos compartiendo permanentemente todos los días esa amistad que hemos forjado durante tantos años. ¿Y en la escuela secundaria? Y en la escuela secundaria también he tenido grandes profesores, a Miguel Tamanini, que nos mostró mucho de las ciencias biológicas, a Miriam, a Cecilia, a un montón de profesoras, todas he tenido siempre grandes momentos. ¿Por qué ingeniero agronómico y no ingeniero agrónomo, por ejemplo? Porque en heredero lo que mi papá hizo siempre, lo que vivía mi papá a hacer, siempre atrás del campo, atrás de un tractor, atrás de una vaca, atrás de la tierra, sembrando y cultivando. Y desde chico, junto con mi papá que me llevaba, José Marí, el socio de mi papá, y el tío de mi papá, fundamentalmente, que para mí fue un abuelo, me gustó, me involucraron esa, amar el campo, la pasión por el campo, entonces desde chico ya sabía que iba a estudiar agronomía. ¿Papá y mamá se llaman? Papá Marcelo y mamá Verónica. ¿Qué hace o hacía Marcelo y Verónica? Marcelo es productor de ropecuario, venimos de una familia vasca, que mi abuelo sería el papá de mi papá, junto con sus hermanos, vinieron del País Vasco, se instalaron acá en la localidad como peón de tambero y así un tambo y empezaron los inicios con esa actividad y de a poco fueron trabajando muchísimo, con mucho esfuerzo y empezaron a tener sus propias vacas, su tambo, y de ahí mi papá, una vez que terminó el secundario, ya entró a trabajar con ellos y se hizo cargo bastante de la actividad y así fue los comienzos. Y en el año 96 o 95-96, junto con su primo hermano, José María, formaron la sociedad y se hicieron cargo de gran parte de la empresa y bueno, empezaron a trabajar muchísimo y creciendo poco a poco a través de mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Qué son tus padres para vos, Francisco? Fuente de enseñanza, de muchísimo respeto por la palabra, de muchísimo esfuerzo, de admirar la voluntad para hacer cosas, para siempre y para adelante, con humildad y fundamentalmente a través de su buen modal y su calidad de gente todo lo que somos, creo, como uno, como familia, como hermanos, se lo vemos a ellos. ¿Son tres hermanos? Sí. ¿Cómo fue la llegada de esta niña que no te vino a ocupar un lugar porque el varón vino después? Tercero. ¿Cómo fue? Dice que no fue fácil. Dice que no fue fácil para mí. No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. Pero nosotros vivíamos en el campo y cuando nació Sofía ya nos vinimos a vivir a la localidad y bueno, se los presentes, nos instalamos acá en la localidad. Estamos en este terreno de la familia, que es una manera de revalorizar el sentido de la vida y que ustedes de alguna manera o de muchas maneras son un ejemplo. Bueno, Sofía, así que, ¿qué es Francisco para vos? ¿Qué fue desde niña? Sí, y sigue siendo un ejemplo, o sea, el emprendedor, el que se puso toda la familia, el hombre, la empresa. ¿Cómo eras como estudiante vos? ¿Dónde hiciste tu escuela primaria? Yo igual, los tres fuimos a la escuela Juan Bautista Alberti de la localidad, después el secundario, en el secundario General San Martín, que actualmente también ahora soy profe de una materia. ¡Qué lindo! Así que mi admiración profunda por el secundario y después seguí mi estudio de Administración de Empresa en la Universidad Católica de Córdoba. ¿Y eras muy estudiosa? ¿Muy estudiosa como Francisco? Yo sí, yo sí, era la estudiosa, abanderada, era más equivocada. ¡Qué lindo eso! Muy bien. Y bueno, nace un hermanito, te viene un hermanito, el tercero, y casi es un, podríamos decir, para vos, Sofía, casi un juguete, Joaquín, o no, o vino a molestar. Sí, el más mimado y apañado por todo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy contento de estar con una familia empresaria, en crecimiento, que apuesta al crecimiento, a la tecnología, que van a la búsqueda de la excelencia, que invierte, que crearon un molino harinero, todo eso me lo van a contar durante el transcurso del programa. ¿Y vos, cómo eras, Joaquín, vos, teniendo dos hermanos tan estudiosos, y una hermana banderada? Y yo, Marco, como mi hermano, estudiamos menos, mucho menos dedicados, pero siempre con la ley de mi mamá, que nos venía sonando. ¿La ley? Aprobar o aprobar. Esa era la ley. Siempre mi vieja fue la que nos empujaba a lo que logramos en los estudios. Siempre fue, el tema de estudio fue primordial para ellos. Qué madre educadora divina. Una madre educadora, marcando el camino del crecimiento que ahora es notable en ustedes tres y en la empresa. Bien, y vos estudiaste en la misma escuela primaria, en la misma escuela secundaria. Sí, Joaquín. Sí, en el mismo camino. En el mismo camino, y fuiste ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo también en la Universidad Católica de Córdoba. Muy bien. ¿Tenés algún profesor para recordar, por si está viendo el programa? Oh, muchísimos. Me acuerdo de todos y hoy todavía sigo, gracias a Dios con algunos, sigo teniendo algún cruce, algún encuentro. Eso es lo lindo. Qué lindo, claro que sí. Ahora, qué importante, Francisco, entonces, que tienes dos hermanos. Vos sos un ingeniero agronómico, estás haciendo un posgrado en agronegocios, sos un especialista, y por otras cosas también has hecho un posgrado en control de plagas, leo y enfermedades, que tienes a tu hermana como licenciada en administración de empresas y a tu hermano como ingeniero agrónomo. Eso es, son aportes, entiendo, importantes o no para la empresa. Fundamentales, fundamentales porque son los pilares del gran equipo que creemos que tenemos y que hemos formado y forjado durante todos estos años, que posibilitan a uno y a todos el empuje, las ganas y la dedicación para lograr siempre mirar para adelante, siempre con la actividad agropecuaria, tratando de maximizar los rendimientos, a través de la eficiencia y el uso de nuestros insumos, pero atrás de un gran equipo, fundamentalmente nosotros tres, y toda la familia que hay adelante, desde parte de los socios, que son José María y Marcelo, le damos el apoyo y la confianza necesaria para estar siempre dándonos la libertad para tomar decisiones, pero siempre estando a lo tanto de todo lo que hacemos. Francisco, además del estudio, de todo lo que hay que poner en un trabajo, de la laboriosidad que le ha marcado mamá y papá, como decía bien tu hermano Joaquín, ¿se necesita pasión o no para llevar adelante una empresa y un trabajo? Fundamental, fundamental la pasión para que te guíe y te marque los caminos para dónde ir y la pasión va atrás de la voluntad, mientras más pasión le pones a las cosas, más fácil te sale, entonces es crucial la pasión que tenemos por las cosas que hacemos y fundamentalmente por las que nos transmiten mi papá y toda la familia y José María, que son apasionados de lo que hacen. Miros. Bien, hace muchos años, Francisco, muchos años, te diría más de 30, algo así, fuimos casi los primeros en la Argentina que presentamos el sistema de riego por goteo en Israel. ¿Y cómo se te ocurre o se le ocurrió a esta empresa y a vos en particular avanzar con esta tecnología? explícame que es tan, pero tan importante desde todo punto de vista. Bueno, nosotros había visto la tecnología israelí que me llamó muchísimo la atención, que la estaban probando y los resultados que tenían allá en ese país tan diferente al nuestro y tan carente de un montón de cuestiones agroclimáticas en ese país que funcionaba tan bien. Y en el 2012 fue que la empresa Sondir lo trae a la Argentina. Y con muchísima curiosidad, como son cosas que la curiosidad por ahí nos caracteriza un poco y andar viendo qué podemos hacer, incursionamos en el tema, fui a algunas charlas, a algunos campos donde lo estaban desarrollando. Nos gustó muchísimo. Y fue realmente después en el 2016, en el principio del 2017, donde ya vimos que el sistema en otros países estaba un poco más desarrollado para grandes extensiones y decidimos dar el paso en la incorporación de estos sistemas. Fundamentalmente para maximizar el INDE porque estamos en una zona donde tenemos muy buena agua subsuperficial, entonces de muy buena calidad, entonces creíamos que era muy importante la incorporación de este sistema para maximizar y aumentar, casi duplicar los brindes que tenemos en el secano. Y lo queríamos hacer a través de un sistema altamente eficiente en el uso del agua. Entonces, esta tecnología de Israel nos gustó mucho, nos comunicamos, nos pusimos en contacto con la gente de Rigulis, que es una empresa israelí que hoy en día la secursal de venta está en la provincia de Córdoba a través de la agencia FONSI. Y nos pusimos en contacto con ellos, armamos un plano hidráulico del lote, armamos un plano, ellos armaron con su ingeniería cómo podía ser el proyecto, nos pusimos de acuerdo en cómo iba a ser la instalación y demás. y empezamos la instalación a principios del 2000, a medio del 2017. Ya, y ya ese mismo año, en noviembre terminamos la instalación y empezamos a probar el equipo. Realmente es un equipo que anda muy bien y ya hemos tenido muy buenos resultados y creemos que vamos a ir superando esos resultados. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es tu actividad en la empresa, Sofía? Yo estoy más en la parte más social de recursos humanos y la parte administrativa. Y bueno, estoy a cargo también de otra empresa que aparte de la parte agropecuaria, es una empresa de estaciones de servicio, restaurante, hotelería. Estoy más enfocada en esa empresa. Y Joaquín, ¿tu labor como ingeniero agrónomo en la empresa? Yo estoy encargado 100% de la producción agropecuaria con Francisco. Somos los dos que nos encargamos de toda la producción. Y bueno, ahora Paco agarró el rol de gerente general de toda la empresa, así que estoy afianzándome en ese puesto, en la producción agropecuaria. Tienes un maestro al lado, y hermano. ¿Cómo te llevas? No te está viendo nadie. ¿Cómo te llevas con tu hermano hoy? Muy bien. Siempre de chico, yo lo seguí siempre. Donde iba yo, no. Y bueno, siempre fue mi ejemplo de él. Francisco, el tema del molino harinero, qué visión de buscar el valor agregado y decir no solamente la exportación, que también camino a ello, es una inversión. ¿Ha sido riesgosa o no? Bueno, la decisión de empezar con este emprendimiento no se gestó en el 2018, sino que ya hace muchos años que veníamos viendo de cómo agregarle valor a alguna de las producciones primarias que generamos y se generan en la región. Después de haber andado por muchos emprendimientos, visitando muchos emprendimientos, nos contactamos con un agente donde nos mostró qué podíamos hacer, qué era más eficiente y por qué camino seguir. Entonces, decidimos dar un paso y decidimos la instalación de este molino harinero de trigo. Es un molino que procesa grano de trigo para generar harina. Parte de la producción nosotros la generamos y parte de la producción de trigo nosotros la tenemos que comprar a nuestros vecinos acá en la región. Es un emprendimiento sumamente desafiante para nosotros porque no estábamos acostumbrados a la industrialización. Entonces, fue un desafío muy importante desde lo humano, desde la empresa en sí, que yo creo que nos sirvió transitar todo este camino para afianzarnos mucho. Y más también en el contexto un poco turbulento donde estuvimos este año y medio, que no fue fácil, pero siempre mirando para adelante y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Francisco, se ha conformado un Consejo Agroindustrial Argentino, eran 20 o 30 empresas, ahora creo que son cámaras, digo, como cerca de 60 cámaras, y que están hablando y tienen un proyecto para llegar de 65 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares en las exportaciones y generar puestos de trabajo cercanos a los 700 mil. Esta gente fue, para sorpresa de muchos, recibidos, muy bien recibidos, por la Presidenta del Senado, la Vicepresidenta de la República, y no solamente los recibió, palabras de ellos, que me han dicho yo en los entrevistos políticos, muy bien, sino que avaló ese proyecto y después lo recibió el Presidente de la República. que a raíz del problema con Vaca Muerta, dijo, tenemos la vaca viva, que es el campo. Pareciera entonces, quiero ver tu análisis, Francisco, como un joven muy estudioso, sobre esto que aparentemente está aconteciendo, que no tenemos salida si no generamos divisas exportando. ¿Cuál es tu visión, joven, Francisco? Mirá, yo creo que la vaca viva, como sí escuché que el que se decía, está ahí, el campo es uno de los motores fundamentales que trae divisas a la Argentina. Y lo bueno de esto es que el campo tiene muchísimo para aumentar su producción, muchísimo para aumentar su producción a través de un montón de incorporación de tecnologías, por ejemplo, esta que estuvimos hablando del riego, el riego tenemos hectáreas y capacidad regante para duplicar las hectáreas que tenemos bajo riego. Duplicando las hectáreas bajo riego, podemos casi aumentar un 80 a 100% de rindes en algunos cultivos, con lo cual esas son divisas que entran por el país. Ahí hay una capacidad de aumentar hectáreas impresionante. Y después con el Consejo Agroindustrial que se formó, el Consejo Agroindustrial, hay gente muy capacitada, es más uno de los mentores, es uno de los profesores míos ahí en un posgrado que estoy haciendo y tiene una visión enorme del comercio mundial de granos y de materias primas y de comoites. Creo que es muy interesante, esperemos que la política lo reciba como tiene que recibirlo para fomentar este tipo de actividad y fundamentalmente tiene que haber inversión. Acá en el sector agropecuario, nosotros, porque inclusive ahora nosotros encaramos un molino, pero hay muchísimas cosas para hacer. El grano de maíz tiene más de 100 tipos de procesos que se pueden realizar para obtener sus productos de mucho mayor valor agregado que mantienen a recorrer 700 kilómetros como grano entero para que salga desde el puerto de Rosario hacia el mundo. Sin buena duda, Argentina tiene que ir por el valor agregado e inversión en el sector agroindustrial. No puede ser que tengamos que recorrer tantos kilómetros con un camión cuando realmente el camión tiene que ir hacia las localidades, hacia la vida férrea para transformarlo en un producto de mayor valor. La pandemia, pareciera no, porque han pasado por aquí varios productores agropecuarios, varias empresas del campo y de la industria, pareciera que ellos no vivieron esto porque están exportando. La semana pasada presenté, por ejemplo, una empresa productora de pasas de uva que le venden a Alemania, a Estados Unidos, a China, no se podía creer, no pararon nunca de La Rioja. La otra semana presentado gente de frigorífico en La Pampa, no muy conocido, carnes pampeanas, que le venden al mundo y dicen, no dan abasto. ¿Cómo les fue a ustedes? Bueno, en la actividad agropecuaria como productores de alimentos que somos, nosotros tampoco hemos resentido a la pandemia en la actividad agropecuaria porque nos agarró en medio de una siembra, en medio de una cosecha, donde son actividades donde no se puede parar y mientras más rápido y más eficiente sea la labor, mejor sale el producto. Con respecto a la instalación y del molino que estábamos nosotros finalizando la obra, sí nos afectó, que tuvimos el molino inaugurado dos veces después de lo que pretendíamos, pero por cuestiones lógicas e inherentes y por culpa de esta pandemia, pero nuestra actividad principal no se ha resentido, incluso nuestra producción, como toda la región, ha salido normalmente de ese puerto y hoy estamos hace un mes con la venta de harina del 100% del mercado interno y también con total normalidad. Gracias a Dios estamos en una localidad muy pequeña, con lo cual recién hace 10 días entró a los primeros contagios y bueno, pero bien, no tuvimos demasiados problemas. ¿Qué materias das en la escuela, Sofía? ¿Me decías? Doy administración en quinto y sexto año. ¿Vas a seguir estudiando? Con la especialidad Economía y Administración por eso doy esa materia. ¿Estás en pareja? ¿Sos soltera? ¿Casada? Sí, estoy en pareja y tengo una nena malena de tres años. Ah, mirá vos, son tíos. Me ponés los problemas a Francisco. Así, muy bien. ¿Y tu compañero cómo se llama? Maxi. ¿Maxi qué hace? Está también trabajando con nosotros en la otra empresa de estaciones de servicios. Muy bien. Todo, gran parte de la familia está trabajando con nosotros. Mirá vos. ¿Y vos, Francisco, tenés pareja? Yo estoy casado y tengo dos hijos. Victoriano, que tiene cuatro años y Martina, que tiene un año y medio. ¿Tu esposa cómo se llama? Mi esposa se llama María Belén Barbero, es licenciada en comercio exterior y trabaja en un comercio junto con su padre. Mirá qué bien. Licenciada en comercio exterior. Que en cualquier momento se puede acercar a la empresa para venderle los productos de ustedes que seguramente van a crecer al mundo, ¿no? Linda carrera María Belén. ¿Y vos, Joaquín, que sos el más jovencito? Yo estoy de pareja y tengo dos nenes. Oh, bien. Tres años, son mellizos. Uy, qué lindo. Son mellizos, ¿cómo se llaman? Manuel y Pedro. Manuel y Pedro. ¿Y tu señora, ¿cómo se llaman? Marlén. Marlén. Está trabajando también en la empresa y en la parte administrativa. Bueno, qué lindo esto. Pero también es cierto, Francisco, vos que estás al frente de la empresa, ahora gerenciando todo y con tanto estudio, que suele resultar difícil a veces la vida de una empresa familiar. ¿Cómo se logra para que eso no sea tan difícil y las cosas se encaminen como debe ser, en armonía principalmente? sin número de dudas. No son fáciles porque, bueno, cuando uno va creciendo y que se van incorporando nuevos familiares, por ahí puede haber situaciones donde chocan los estilos de cada uno, pero siempre fundamentalmente apoyándonos en los valores que nos han inculcado nuestros padres, del respeto, del compañerismo, de trabajar en equipo, de respetarse los estilos y con mucho, tratamos de mucho diálogo y demás de llevarnos bien. Tenemos la gran suerte de que tanto José María como Marcelo nos han dado la libertad y cada uno hace tanto Joaquín en la parte agronómica, Sofía como en la parte de recursos humanos y yo también junto con la parte agronómica, tratamos de compatibilizar cada uno en su rol, José María que es uno de los dueños está 100% abocado a la parte tambera, tenemos un tambo que producimos leche obviamente y Marcelo está en la parte le gusta a Marcelo le gusta mucho la parte de player, la parte de reparaciones y demás, entonces cada uno en su lugar aporta y nos coordinamos como un gran equipo creo. José María está casado y tiene dos nenas, una nena de 13 años y una de 10 o 11 con lo cual ella seguramente hará en su camino en la universidad y después tendrá la libertad para si quieren entrar en la empresa o quieren entrar en la empresa. Qué lindo esto que estás diciendo, qué lindo para ella, para él, para José María y para todos, para tu padre, tu madre. Por último, Sofía, ¿cuáles son tus sueños que vienen de aquí más en tu vida en la empresa? Y bueno, seguir creciendo como empresa, como familia empresaria, generando puestos de trabajo acá en la localidad y creciendo acá en el pueblo, sobre todo en el Nucache que valoramos mucho y que estamos instalados acá. Y vos, Joaquín, joven ingeniero agrónomo de tan solo 26 años. Y siempre ir creciendo como ir tomando nuevos desafíos como siempre nos caracterizamos, se ha caracterizado a nuestro padre, Francisco, ahora y nosotros y siempre ir para adelante y siempre siendo felices a hacer lo que nos gusta. Qué lindo eso. Bueno, Francisco, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son tus sueños joven de 34 años con tantos títulos, con este perfeccionamiento, este doctorado que estás haciendo en agronegocios? ¿Qué viene para tu empresa, para tu familia y para tu futuro? Bueno, ahora el desafío grande que tenemos es afianzarnos en el mercado de la venta de harina con este molino que sin lugar a dudas es un puntapié para nosotros porque a partir de ahora la idea es seguir creciendo en esta empresa, seguir agregándole valor al trigo y después ¿por qué no agregarle valor a la harina? Crecer en producción, crecer en la parte organizativa, dar más fuente de trabajo. Nosotros, están trabajando con nosotros 140 personas, con lo cual muy reconfortados y gran equipo trabajando más bien coordinadamente, así que la idea es seguir afianzándonos como empresa, como familia, creciendo en los vínculos respectivos y fundamentalmente propiciar un desarrollo en la localidad y en el parque industrial donde estamos, como hay un montón de empresas y por siempre para adelante. Bueno, los despido de la siguiente manera por ahora, un abrazo con el corazón y la mente, Dios quiera pueda dárselos personalmente. Vamos a cerrar esta nota viendo un documental de la labor de ustedes, de su empresa, de sus acompañantes en la misma y mi saludo afectuoso y mis felicitaciones muy especialmente a tus padres, a sus padres queridos, hasta cualquier momento muchachos no se van a poder liberar fácilmente de mí. Hoy aparece como en todos nuestros programas un amigo mío que se llama René Favaloro saludándonos que de alguna manera es una forma de presentarle a él que fue mi amigo del alma tres jóvenes una empresa que es un ejemplo por seguir en un país como el nuestro la República Argentina que está atravesando una situación compleja que el mundo está atravesando una situación compleja en lo económico porque esta pandemia produjo un desmoronamiento en la economía incluso de países altamente desarrollados y cuando vemos que hay gente que hace un aporte como ustedes a lo que el país necesita bueno bienvenidos sean sus sueños y gracias por haberse prestado a este reportaje muchas gracias muchas gracias por la palabra y un placer un gusto haberte conocido bueno hasta siempre muchachos nos vamos a Ucacha para ver vuestra empresa atención país la historia de la empresa familiar El Orsa comienza en la década del 50 con la producción de leche el paso de los años fue testigo de su crecimiento y su incursión ya en los 90 en la agricultura a la fecha la familia El Orsa cuenta con tres generaciones de productores en Ucacha centro sur de la provincia de Córdoba actualmente la firma produce 8.500 hectáreas agrícolas en Ucacha emplean la rotación clásica de sus cultivos maíz soja de primera y trigo soja de segunda en cada ciclo de producción la compañía aplica un paquete de herramientas de precisión para trabajar por ambientes y usar de forma eficiente los insumos con el propósito de elevar rendimientos de manera sustentable como particularidad desde hace tres campañas en sus plantaciones está probando riego por goteo subterráneo en 170 hectáreas para ello realizó un estudio hidráulico con el objetivo de conocer las características del terreno y diseñó el equipo de acuerdo a las condiciones edáficas y a la topografía así determinó colocar las cintas de agua a 28 centímetros de profundidad distanciadas a 1 metro 5 centímetros y con goteros separados por 60 centímetros el agua que es obtenida mediante una perforación a 170 metros de profundidad atraviesa una estación de filtrado y es inyectada junto con fertilizantes luego es distribuida para el riego con este sistema busca alcanzar techos de rendimiento la empresa emplea paquetes tecnológicos mediante prescripciones de siembra esas prescripciones más su técnica de riego con un caudal de 200 metros cúbicos por hora y su estrategia de nutrición y fertilización le permitieron alcanzar un ring de promedio de 185 quintales por hectárea incluso en algunas zonas llegaron a los 220 quintales cifra por encima de los 180 quintales a los que apuntaban además la calidad del producto cosechado fue excelente la tecnificación de la compañía y la digitalización de los datos representan un apartado clave para la firma el manejo correcto de la tecnología y la interpretación de la información obtenida es fundamental para realizar de forma más eficiente su actividad y mejorar su trazabilidad operativa mediante un centro de operaciones los ELORSA integran todas sus tareas eso les permite gestionar eficazmente sus tres plataformas sus maquinarias su agronomía y su administración junto a ello el nivel de automatización la limpieza del grano la regulación de acuerdo al clima la calibración y la monitorización presente en sus máquinas generan una mayor productividad por hectárea y por día con el objetivo de agregar valor a sus productos la compañía trabajó por más de un año en el diseño instalación y puesta en marcha de un molino harinero de trigo se trata de un emprendimiento que demandó una inversión de 4 millones de dólares con él la firma busca completar la cadena productiva desde el cultivo del grano de trigo y el agregado de valor a la materia prima hasta la comercialización de la harina el molino afianza la intención de imprimir un perfil industrial a Ucacha y generar además la apertura de una decena de fuentes laborales en un principio trabajarán 80 toneladas diarias pero contemplan poder ampliar esa cifra hasta las 250 toneladas las flamantes instalaciones se ubican en un predio de 4 hectáreas lindante con la ruta provincial número 11 y conectado al parque industrial Ucacha los Elorza son una familia de productores agropecuarios conforman una empresa que trabaja de manera eficiente en la agricultura de precisión que apuesta por el valor agregado y la industrialización un auténtico modelo sustentable de crecimiento regional Elorza una empresa y una familia que confían en el potencial de la Argentina Piero Bon presenta su sembradora Turbo Planter la elegida por la familia Elorza especialmente indicada para la siembra de precisión por su gran autonomía de semillas y un práctico sistema de plegado y transporte Piero Bon 60 años entendiendo la importancia de la siembra Rivulis tiene una rica historia en la industria del riego con más de 50 años de experiencia en el desarrollo fabricación y lanzamiento de productos y soluciones de riego por goteo Rivulis ha crecido a lo largo de los años para convertirse en un líder mundial en riego ampliando sus capacidades de riego por goteo y micro riego especialmente en Argentina con su fábrica nacional de estándares internacionales de producción garantizando el normal abastecimiento según las necesidades de cada cliente por estos motivos la familia Elorza eligió Rivulis para su sistema de riego por goteo subterráneo con el fin de multiplicar sus cosechas logrando excelentes rindes siempre Rivulis creando un futuro más sostenible con las mejores soluciones integrales de riego por goteo accesibles para nuestros productores Consi Sociedad Anónima es distribuidor oficial de Rivulis en la provincia de Córdoba FieldView la plataforma de agricultura digital que recopila y procesa automáticamente datos de tu campo y te ayuda a evaluar la performance de cada lote desde la siembra hasta la cosecha FieldView interpreta los datos de tu campo de una forma simple para que puedas aprovechar al máximo cada una de tus hectáreas FieldView la solución elegida por la familia Elorza para maximizar la rentabilidad de sus hectáreas Consi Concesionario oficial John Deere presenta su centro de soluciones Consi una herramienta que garantiza al hombre de campo el mejor asesoramiento agronómico capacitaciones y soporte técnico a las operaciones y equipos con el centro de soluciones Consi la distancia nunca fue una barrera brindamos soluciones a través de servicios proactivos y asistencia a campo remota para hacer tus operaciones más efectivas el centro de soluciones Consi contribuye al desarrollo sustentable de la familia Elorza Te estamos esperando acá allá a donde te lleve la ruta para que puedas recargar energías para darte ánimo y fuerzas o para descansar para ayudarte a llegar aún más lejos o para que puedas volver Somos una familia que está creciendo hacia todo el país y es tal nuestro compromiso que cada estación lleva el nombre de su dueño Tomamos las medidas necesarias para que puedas estar tranquilo como un buen compañero de ruta Si el hogar es donde está el corazón bienvenido a Dapsa El Euskal SRL planta segura para sus estaciones La industria es una empresa argentina fue creada fue creada por descendientes de inmigrantes italianos e irlandeses la primera generación de esos inmigrantes se dedicó a cultivar un poco de suelo y a tener un pequeño tambo la segunda generación creció un poco más y se dedicó al tema de semillas multiplicaciones forrajeras y agroquímicos y la tercera generación que estamos transitando nos inclinamos hacia el valor un regredo en origen como sabemos hay dos formas de incrementar los ingresos una es la integración horizontal o la integración vertical que es donde jugamos nosotros y que es desde hacer las propuestas desde los alimentos desde el campo a la mesa que es lo que se llama nosotros proveemos plantas de nutrición limán nutrición humana tenemos clientes y amigos como terminamos siendo a lo largo de todos estos años a nosotros lo que más nos gusta es que ellos vuelvan y vuelven a confiar en nosotros y las ampliaciones y las futuras reformas siempre nos vuelven a llamar a nosotros y eso nos da muchísimo orgullo y muchísima satisfacción somos productores también entonces somos parte de esta gran familia que trabaja en el suelo argentino que trabaja con las manos que trabaja con el esfuerzo y que siempre busca un mejor fruto para las generaciones que vienen y los enseñamos desde chicos tenemos el gran orgullo de presentar el último proyecto nuestro que es el molino de la familia de Lorza en Ocacha en el sur de Córdoba es un molino que concebimos para ampliar el día de mañana también diseñamos un galpón para que en la parte del costado como la familia de Lorza también se dedica al cultivo de maíz que puedan hacer una instalación de harina de maíz y agregar valor con harina de maíz nosotros no solamente le hemos propuesto y provisto la maquinaria hicimos todo el desarrollo y el layout de cero sino que además de eso lo acompañamos en la parte de gestión desde el software que se puede usar en este tipo de emprendimientos en la parte comercial le hemos acercado vendedores hasta en la parte de imagen y nos gusta acompañar y nos gusta que los nuevos clientes que transitan en estas nuevas tecnologías no tengan problemas y no se encuentren con escollos y transiten el mismo camino que han transitado otros clientes para evitar una curva de aprendizaje demasiado empinada y esto hace de estas relaciones de largo plazo que nosotros buscamos en donde la industria Mila no solamente vende el equipo sino que vendemos las soluciones bueno muchas gracias esperamos que disfruten esta presentación de esta gente los felicitamos por aquí también y vamos por más de esta gente Gracias por ver el video. 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 Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. Es Mar de las Pampas, cabañas Lemú. Te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hacé tu reserva telefónica. O en nuestra web, cabañas Lemú. 100% naturaleza. El Euskal SRL, planta segura para sus estaciones de servicio DAPSA, con sucursales en Ucacha, Chazón, Bengolea y Carnerillo. Venta de combustibles y lubricantes. El mejor servicio en Minishop, hotel y restaurante. El Euskal SRL, planta segura. Calidad garantizada y un servicio de excelencia. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, señoras y señores. Me encanta decir eso, es un poco antiguo. Amigas, amigos, señoras y señores, decían los viejos, los viejos y extraordinarios locutores que hoy brillan por su ausencia. Amigas, amigos, esta sonrisa, porque siempre hay que tener abierta la ventanita a la esperanza de que todo lo que viene es mejor, a pesar de todo. La semana que viene también, no te lo pierdas, vamos a tener un joven empresario argentino de tan solo 36 años, presidente de una cámara empresarial importante, pero que además dirige su empresa. Una empresa modelo también que debemos, por qué no, imitar. Y de esas formas lograremos también nosotros poner un granito de arena a qué, Jorge? Al trabajo que necesitan los argentinos. Hasta la semana que viene. Si Dios así lo permite. Chao.